Gracias. 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 Como dijo. Tengo bastantes. Lo tengo con sonido. Sonido completo. Pero no se escucha bien. Se escucha muy bajo Inge. Muy bajo. Bueno, voy a tener que ir al. es que estoy en otro lugar pero vamos a tratar de ubicarnos ahí vamos a ver cómo me va voy a cambiar de lugar entonces para ver si tengo mejor sonido ahí permítanme 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 Gracias. 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 plantaciones que sean importantes porque tal vez son especies que producen alta cantidad de biomasa y esa biomasa es importante para la producción de papel. Entonces el ciclo también va enfocado a cómo yo voy a plantar, cómo voy a extraer ese producto que ya tengo plantado, si lo voy a hacer con maquinaria, lo voy a hacer de forma manual, utilizando motosierras, extraendo. Entonces todo eso forma parte del ciclo, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, hacia dónde lo voy a transportar, cuál va a ser ese proceso de transformación que va a sufrir, si va a ser una transformación primaria, transformación secundaria, o bien va a ser una, nos vamos a quedar nada más en una fase, entonces eso o lo voy a reciclar, que podría ser también ese otro concepto que se ha estado utilizando. Bueno, yo reciclo porque tengo muebles, por ejemplo, ya elaborados y muebles de alta calidad y lo que hago yo es remodelarlos, pintarlos o readecuarlos, transformarlos, pero no aprovecho constantemente esa madera, eso es importante. Ok, entonces eso tiene que ver con el ciclo, pasamos desde la transformación, nos vamos hacia la exportación, va hacia los puertos, o sea, con qué lo voy a transportar, va a ser en troza o en madera roiza, o va a ser en madera escuadrada o aserrada, o va a ser tal vez un proceso de transformación, donde yo elabore cierta materia prima para cartón, por ejemplo, o tengo cierta materia prima extraída de algo no maderable, puede ser un látex, pues estamos hablando de vea brasiliense, lo transporto, lo llevo al puerto, lo llevo al aeropuerto y se transporta y así básicamente es el ciclo, hacia dónde lo van requiriendo, entonces ese es un ciclo de producción bastante interesante. Aquí nosotros observamos de lo que yo les estaba comentando, desde las plantaciones, desde el crecimiento y desarrollo que van teniendo esas plantaciones, tuvieron que haber sido evaluadas medidas cada cierto periodo de tiempo para ver cuál va a ser su rendimiento, incremento, son términos que nosotros utilizamos o debemos de utilizar, qué tanto crece en un espacio de tiempo, si hay problemas de plagas y enfermedades, es necesario mecanizar a la hora de establecerlas, entonces tiene que ver con ese ciclo de producción también, si voy a fertilizar, no voy a fertilizar, entonces si voy a podar, con qué maquinaria, por ejemplo, yo voy a estar haciendo ese aprovechamiento, cómo lo voy a transportar, si es trocillo, si va a ser troza, si va a ser madera cerrada, escuadrada, o si prácticamente voy a estar exportando como lo está haciendo ahorita una empresa, que creo que es la empresa más grande que hay en Guatemala, de los famosos tableros o contrachapados, que son esas láminas de playwood o de contrachapado que nos están vendiendo, o de aglomerados que nos están vendiendo en las ferreterías y esa es la que nosotros compramos o la que compran los carpinteros para elaborar los famosos gabinetes de cocina o ciertos amueblados, entonces eso tiene que ver también con ese ciclo de producción. Lo interesante, por ejemplo, si yo les hablo de aglomerados, quiere decir de que residuos como el acerrín, acerrín de algunas tifoliadas, acerrín de algunas coníferas, me sirve a mí o le sirve a estas empresas, lo compactan, lo tratan de comprimir al máximo con ciertos látex, ciertas gomas, entonces lo tratan de comprimir y elaboran ese famoso tablero y eso viene de residuos y lo único que ellos le van a colocar ahí es la famosa melamina, que son de diferentes colores, color caoba, color cereza, entonces hay un montón de color, color cedro, entonces color pino, entonces vamos a ver nosotros los tableros y observamos nosotros al centro, si ustedes son observadores, tal vez en algún escritorio por ahí que ha sido dañado por algún estudiante, esos escritores uno los observa y empiezan a desprender ciertas hastías, entonces ese es un recibo de ese aprovechamiento y ese ciclo forestal, entonces no se desperdicia, si nosotros hiciéramos un aprovechamiento más integrado, pues yo creo que no se debería desperdiciar absolutamente nada. La otra, el otro tema que tiene que ver con lo que ustedes de repente plasmaron o el listado que ustedes elaboraron, los servicios de aprovisionamiento y fue lo que vieron ustedes en los enlaces que yo les envié. Entonces algunos los van clasificando como servicios de aprovisionamiento donde yo voy a obtener productos, voy a obtener alimentos. Un compañero me preguntaba el día de hoy, bueno, ¿y qué más extrae, por ejemplo, del bosque? Empecé a sacarle un pequeño listado ahí, ¿verdad?, de servicios que básicamente me provee el bosque, entonces, y no necesariamente van a ser alimentos, sino también plantas ornamentales. Y en esas plantas ornamentales que tienen que ver con los no maderables, productos no maderables del bosque, estamos hablando ornamentales como heliconias, estamos hablando como de orquídeas, estamos hablando de tilancias, estamos hablando de qué otras especies les podrían listar ahí, aparte de liconias, bromelias, en cuestiones ornamentales, aracias, por ejemplo, aquellas plantas que van a haber, o de repente les mencionó el ingeniero Leonel Cruz, las famosas aracias, que se encuentran ahí algunas, acá en el jardín botánico, entonces son diferentes productos que nosotros vamos a obtener desde el punto de vista de aprovisionamiento. Entonces, eso es en relación solo a ornamentales. También en alimentos, pues hablamos de canela, hablamos de chico zapote, hablamos de pimienta, hablamos de algunas herbáceas, podemos hablar de algunas arbustivas, hablamos de herbáceas que son silvestres, hablamos de los famosos quiletes, o hablamos de frutos, en el caso de nances, entonces, que naturalmente han existido, es decir, entran dentro de los recursos de aprovisionamiento, o pueden ser combustibles, entonces aquí empezamos a hablar, bueno, especies interesantes desde el punto de vista de dentro energético, entonces hablamos de el quercus, hablamos de eucaliptos, hablamos de pinos, hablamos de carbón, el carbón que nos venden a nosotros, que ya tiene un proceso de transformación en los supermercados, entonces tiene que ver también con esos servicios de aprovisionamiento, lo único que han sido transformados. Se habló también de los servicios de regulación, observaron ustedes en esos videos, esos servicios de regulación, y habla del agua, habla de la erosión, habla de la purificación del agua, donde en algunos países, pues se están utilizando para las plantas de tratamiento de aguas residuales, utilizan algunos árboles, y utilizan algunos arbustos en ese tema de purificación del agua, o por lo menos tratar la manera de que esas plantas absorban ciertos elementos o ciertos compuestos, para el caso de tratamiento de residuos, entonces tiene que ver también con esos servicios de regulación. Y el mangle, para los que son del área de la costa sur, pues el mangle cumple con esa función, más jóvenes. Lástima que ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a una gira, pero se hace una gira y se visita a veces algunos bosques de mangle, en esos bosques de mangle donde uno ve toda esa cantidad de sedimentos que son arrastrados desde las partes altas, medias y bajas, y llegan a depositarse a la orilla de esos mangles. Algunos sí se mantienen bastante fértiles, con buen desarrollo, pero otros son afectados porque llevan otro tipo de compuestos que en vez de favorecer afectan estos bosques. También algunas enfermedades, a veces se elimina un bosque, y en ese bosque habían ciertos depredadores, y elimino ese bosque y habían algunos insectos que, por ejemplo, afectan cultivos agrícolas o cultivos frutales, y al eliminar el bosque, pues básicamente estoy, ya las plantas, perdón, las especies de insectos o las especies o algunas enfermedades, por ejemplo, que estaban controladas bajo ciertas condiciones dentro del bosque, pues se diseminan y buscan otros hospedantes, así es de que eso tiene que ver también con ese descontrol. El control biológico también, como les estaba mencionando, a veces algunas especies, pues ahí tienen algunos depredadores que son naturales, y ahí se va dando ese control. Polinización. Es importante también esos servicios de regulación, las concesiones forestales en Guatemala, principalmente en el Petén, y en algunas fincas que tienen áreas protegidas o reservas naturales privadas, cuentan con algunos apiarios, y muchos de esos apiarios, básicamente son, extraen miel de apis melífera, pero miel más orgánica, ahora a eso se va refiriendo, entonces también contribuyen a ese proceso de regulación de polinización, que también por ahí lo podemos enfocar, protección contra tormentas, el mangle cumple una función, o el bosque cumple una función, si no habría que preguntarle a los compañeros que son originarios de áreas que fueron inundadas durante esas tormentas, las últimas tormentas que han pasado, que se desbordaron algunos ríos, el Motagua, por ejemplo, y uno observa en ortofotos, ustedes pueden observar en Google Earth, van observando y observan si hay bastante cobertura, la orilla del Motagua, principalmente en el área de Izabal, y se van a dar cuenta que solo van quedando algunos pocos árboles, pero eso no es suficiente, para por lo menos minimizar un poco esas inundaciones, o por lo menos que sea un poco preventivo, porque naturalmente siempre han existido esos bosques a la orilla de esos ríos, entonces eso es en relación a tormentas, y los servicios culturales, que acá estamos hablando nosotros, en esos servicios culturales, qué es lo que nosotros vamos a realizar en determinados lugares, y si habla de cuestiones espirituales, pues aquí estamos hablando nosotros de centros ceremoniales que existen alrededor de los bosques, en el altiplano, pues algunos creo que esos ejemplos son los que nos van a dar, algunos valores educativos, que si nosotros cuando veamos el tema de áreas protegidas, que lo vamos a ver a nivel general, lo que hace esta institución, y lo vamos a tratar de consultar el día de hoy, entonces tiene que ver con esos valores educativos, nosotros salir, evaluar, observar, medir, cuantificar, entonces el valor que tienen algunas especies a nivel local y a nivel nacional o a nivel internacional, entonces eso es importante, o alguien, el valor que le da al bosque desde el punto de vista paisajístico, tomando fotos, cuando tiene cierta cobertura, cierta área, o está asociada con un sistema SAF, un sistema agroforestal, pues tiene que ver con esos valores paisajísticos, de recreación y ecoturismo, pues son algunas áreas que su finalidad básicamente es ser centros ecoturísticos, entonces eso forma parte de lo que nosotros podemos evaluar de esos servicios culturales o servicios de soporte donde han tenido que reintroducir algunas especies, por ahí escuché yo un comentario de un profesional que estaba a cargo de una finca donde me habló que hubo una gran tormenta y creo que no se hizo buena conservación de suelo, solo se tenían algunos árboles frutales y se llevó muchas hectáreas, esa tormenta, en fin, la finca por ejemplo hizo que perdiera una gran cantidad de suelo, y para recuperarlo, creo que eran al extremo de tratar de sacar suelo de otros lugares y volverlo a colocar, ¿verdad? Lo volvieron a llevar a una finca, imagínese el costo de tratar de recuperar suelo y también con especies que contribuían a la formación de bastante materia orgánica, habla del ciclaje de nutrientes que tiene que ver con esa producción primaria, acá solo que nosotros vayamos haciendo un análisis de análisis de biomasa, cuánto de biomasa, por ejemplo, esos podrían ser servicios de soporte, cuánto de biomasa acumula o cuánto tenemos nosotros acumulado de biomasa en el bosque de mangle, o cuánto tenemos acumulado de dióxido de carbono en el bosque reserva biosfera maya, o cuánto tenemos acumulado de carbono en las plantaciones que se están trabajando ahorita de probosques, son algunas investigaciones que algunos practicantes en recursos naturales en las universidades pues han realizado, entonces tiene que ver también con esos servicios de soporte, o cuánto, por ejemplo, contribuye determinada especie forestal a la captación de agua y al proceso de infiltración, que sí he escuchado algunas investigaciones que han hecho principalmente en el instituto de investigaciones que tienes en Jicaña, en la costa sur, entonces, interesante esos estudios de cuánto contribuye alguna especie o algunas especies a ese proceso de captación, infiltración de agua a través del follaje, a través de hojas, a través de ramas, a través del fuste, entonces, interesante, habrá llegar a hacer ese nivel de, o llegar a ese nivel de investigación. Ok, entonces, dentro de la tarea que yo les había dejado, jovencitos, tengo yo acá que teníamos nosotros que realizar un listado de algunos servicios, ya sea de aprovisionamiento, regulación, que tuviéramos en nuestro lugar de origen, entonces, necesito que lo consultemos ahorita, a ver qué tenemos, y necesito, para los que sí tienen acceso directo, pues que me vayan comentando algunos de esos servicios, ya sea regular, el lugar, el nombre, y a qué servicio de aprovisionamiento pertenece, entonces, para el resto de la clase, sí necesito que vayamos anotándolo en una hoja, por favor, lo vamos anotando en una hoja para ir sacando ese listado de lo que están compartiendo los compañeros, entonces, el lugar, el servicio que básicamente prestan en su lugar de origen, el bosque, y después, bueno, vamos con el tema de importancia de los bosques, entonces, quisiera escuchar algunos jovencitos, los demás anotamos, por favor. Jovencitos, ¿alguien que quiera participar ahí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y apellido? Sarita Marroquín. Dígame, Sarita, denos algún ejemplo. Sí, ahorita le voy a dar un servicio, solo que lo tengo en la computadora y ya está encendiendo ahorita. Ok, pero si hubiera alguien que lo tenga a la mano, otro compañero ahí, pero está bien, Sarita, me parece bien su participación ahí. Los demás listos ahí, jovencitos, como están agrupados en algunos salones, tenemos que ir anotando algunos servicios o algunos lugares ahí que tengan los demás compañeros ahí para ir sacando nuestro listado. Al final, a ese listado le vamos a sacar foto y lo vamos a enviar vía WhatsApp, ¿eh? Esa va a ser nuestra actividad ahorita. Entonces, empecemos, Sarita, no sé si ya estamos listos. ¿Cuál es el lugar, compañera? ¿El lugar? Tejutla, San Marcos. Ok, anotemos ahí, pues, jóvenes, Tejutla, San Marcos. ¿Qué lugares tenemos con bosque que están prestando estos servicios de aprovisionamiento, regulación cultural o de soporte? Mencióneme algunos. En los servicios de provisión, ahí se encuentran unos bosques, pero le doy lugares en donde están. Sí, correcto, solo denos algunos lugares donde hay bosque, ¿verdad? Que están servando, están proveiendo ese servicio. Ah, ya, por ejemplo, en una aldea es jule, es ahí hay un bosque que es grande y sirve como, digamos, cumpliendo este servicio de provisión y fue por eso que... ¿Cómo se llama el lugar, dice? Jule, Jule. Jule, ok. ¿Sabe qué especies hay ahí en el lugar? No sé exactamente, pero ahí sí se encuentra el pinabete. Ok, pinabete es una de las especies. Entonces, hay otra especie ahí, jóvenes, que se llama pinos ayacahuite, ese lo podemos incluir ahí, o puede ser pinos rudis, que están con el pinabete. Bueno, ¿qué otro lugar, compañera? Y de ahí tenía las tierras para la agricultura, ¿no? Que, bueno, ahí entraría sí Tejutla, porque se hacen producciones. Ah, bueno, pero hay bosque alrededor, en cercos, o hay algunos árboles dispersos para que lo podamos incluir. Sí. Ah, bueno, ¿cómo se llama el lugar? Entonces, ahí son sistemas arborestales, ¿cómo se llama el lugar? Ahí es Tejutla. Tejutla, ok. Otro ejemplo que tenga ahí algún balneario, centro recreativo que preste el servicio de... Ah, ya, es que yo los tenía así, digamos, primero servicios de provisión, luego los de regulación. Ah, bueno. Los de regulación. Sí. Los de regulación tengo... Las... Hay una purificadora. ¿Tiene nacimiento de agua esa purificadora ahí en ese lugar o tiene algún bosque donde extraen ellos el agua? Sí, es un nacimiento de agua. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar es Tejutla también. También Tejutla, ok. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Y también está el centro de salud, Caimi. ¿Qué tiene bosque y tiene algún... ¿Qué tiene ahí? Ahí básicamente sería qué? ¿Clima o agua? No, es que ahí me estaba refiriendo a los de regulación porque decía que entraba el control de enfermedades. Ah, no, no, pero se refiere más que todo, compañera, estamos hablando de enfermedades, pero enfermedades que de repente afectan, afectan, que están dentro del bosque y enfermedades que, por ejemplo, alguna roya o alguna, alguna enfermedad como fitóptora, roselínea, o sea, alguna enfermedad que esté presente en el bosque pero que no deje que se disemine esa enfermedad sino que está controlada bajo esas condiciones, a eso se lo va refiriendo, ¿eh? Ah, ok. Otra, otro ejemplo que tenga por ahí que tenga bosque, algún lugar, un centro recreativo que hayan Tejutla donde hayan árboles y de repente hay una piscina, no sé si habrá algún lugar de pesca, yo conozco ese lugar, por eso le digo, entonces no sé si habrá algún lugar ahí especial. Sí, hay otro que es Tejutla también, es un lugar recreativo. Ok. Ahí hay árboles que vivan. Ok, bueno, entonces no sé alguien más que quiera darle el ejemplo, jóvenes. Los queridos, queridos, sí, estamos bien, no sé si tenía otro ahí, porque al final hay unos que cumplen dos o tres servicios ahí también, ¿verdad? Tenga, aquí hay otro, espérenme, házete para allá, házete para allá. Sí, ingeniero, yo tengo unos, nada más. Decímelos. Comisionados. Al menos, en el municipio donde yo, o sea, recibo, por lo menos, vamos a empezar en orden, aprovechamiento, aprovechamiento, espérenme. Mencionanos el lugar. Jerez, 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 mencionanos algún bosque que haya por ahí, que sea astillero, que de repente. Pues, el único que está ahí es el del volcán Chingo. Ok. sí. Con unas, ¿qué? Especies, ¿no? Tiene cedro, hay caoba, hay laurel, pino, y este, ¿qué otra? El cuenacaste. Ok, excelente. ¿Para qué utilizan ese bosque que está alrededor de ese volcán? Pues, la verdad, o sea, es más, así como que conservación. Sí, exacto, es conservación. Realmente, como que lo quieren hacer, este, así como que, ¿cómo le dicen eso? O sea, que lo privatizan, pues. Ah, va a ser una reserva de repente natural privada, pero si es un volcán, es un área protegida, va a acompañar, es una reserva. Es una reserva, exacto. Ok, los que están, ok, ¿qué más tenemos? No hay regulación, tengo un nacimiento de agua, bueno, comúnmente llamado Ojo de Agua, está ubicado, se puede decir que en el centro del municipio. Alarán, interesante, ¿y tiene bosque? Está bien, bien, así, bastante bosque, o sea, es el alma. Ok, excelente, entonces. Otro cultural que estaba, que sería, así sería cultural, está bajito del Ojo de Agua, y, bueno, se puede decir que son, las piscinas, las piscinas, así se las conoce ahí, igual, está rodeado de bosques, y, sí, esos son los que más o menos se encuentran ahí. Ok, ¿tiene algún nombre en especial el lugar, ahí dice Balneario, y donde está el Ojo de Agua? Sí, Balneario Jerez, y Ojo de Agua, nada más, el Ojo de Agua, comúnmente. Ok, excelente, gracias compañero, no sé si habrá algo más que querrás acotar ahí. Solamente, eso es lo único que logré recaudar, es lo único que hay. Ok, mira, lo que no mencionaste, en ese Ojo de Agua, si había, si esas mismas especies están ahí, cedros, caobas, o tienen algunos pinos ahí. Las mismas especies se encuentran por ahí. Ok, excelente. Más que todo, en esa área, hay más conacastas que otra cosa. Ok, excelente compañero, está bien. Ok, seguimos. ¿Alguien más? Vamos anotando los ejemplos, ¿verdad? Dice, hay un compañero que va al chat. Ok. Ingeniero, decime. Yo tengo los de aprovisionamiento. ¿Lugar? Sí, se puede decir. Baja Verapaz, específicamente, el municipio de Chol, finca lidilio que provee recursos maderables. Entre las especies están pino maximinoy, roble y ensino. También están las, dentro de un lugar de Baja Verapaz está la planta hidroeléctrica Chicsoy. En los culturales podemos mencionar la reserva natural de Ramzul en San Jerónimo, Baja Verapaz. También el mundo perdido, del corredor biológico del bosque nuboso de Baja Verapaz. También tenemos lo que es el biotopo del Quetzal, en Purulá, Baja Verapaz, y el cerro de la Santa Cruz, que está en San Jerónimo, Baja Verapaz. En el lote de recuperación podemos, tenemos lo que es el corredor del bosque nuboso, conocido más bien como la Suiza de Baja Verapaz, también la Sierra de las Minas, que es la reserva de la biosfera de Purulá, que está entre Purulá y Salamá. Y en los de soporte está el astillero municipal, que es, estos, pues, regularmente están en todos los municipios. y el cerro, cerros como el Malpais, que se encuentra en el municipio de Santa Cruz, el Chol. Ok, ¿algún lugar donde hagan ceremonias mayas especial? Pues, especialmente en, por ejemplo, en el Chol, hacen, en el faro, le dicen, esa es la cumbre que colindra entre el municipio del Chol y Rabinal Baja Verapaz y también en el cerro de Salamá, que había mencionado que es el cerro de la Santa Cruz. Ah, excelente, sí, tiene bastantes Baja Verapaz, a pesar de que tiene bastantes ecosistemas, también es interesante, por eso es que las Verapazes tienen bastante bosque, ¿verapazes? Ok, otro ejemplo, jovencitos, ahí nos dio ya varios, aquí el compañero, y excelente, me parece bien, y esos regularmente, más alguno de esos, la ENCA los visita, ya sea agronomía o sea forestal, pero visitamos por lo menos el biotopo. Ok, otro más, jovencitos, otro compañero, ingeniero, 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 decime, decime otro, otro ejemplo, ¿te escucho compañero? ¿te escucho compañero? ingeniero, dime, viera que en mi lugar de origen soy de Momocenango, Totonicapán, ahí sí tienen bosque en cantidad, vos, pues, la mayoría de, pero, una aldea que se llama, aldea Shechemillá, pero ubicada en un baño que se llama Palaz Chiquita, dentro de ese lugar, como que se clasifica en diferentes servicios, uno de ellos los culturales sería la vista que tiene, pues, porque tiene piscinas, tiene flores y tiene, digamos, bosques. ¿Cómo decís que se llama el lugar? El lugar se llama aldea Shechemillá, pero más abajo, pero más abajo, el lugar más específico es un baño que se llama Baño Palaz Chiquita, es donde se encuentra todo eso. Pero ahí son baños termales, ¿o qué es ahí? Ajá, baños termales, tanto de agua fría, también de agua fría, que sale de nacimiento, como agua caliente, que son de azufre o de cal, pero supuestamente es que son para curativos, otros para relajamiento, dependiendo del propósito que la gente va a bañarse, ¿va? Los privados sí son los más, son los mejores, ¿va? Porque son los, los de azufre, ¿va? Ya. Lo, también otro cultural, podría ser una, que es una aldea que se llama Aldea Polo Gua, que es un centro turístico, pero nunca he ido, pero sí lo he mencionado, que es puro, puro bosque, es un lugar bien bonito, dice, que nunca he ido, pero me gustaría ir, eh, otro de regulación, es, dentro del lugar también de la aldea, del baño para chiquita, tienen como un vivero, ahí tienen, eh, pinabete, ciprés, y algunas, fruit, algunos frutales, pero los nombres, no mucho me recuerdo que tenían, pero sí, tenían mucho más pinabete, en ese bosque que dijiste que están esos baños termales, ¿qué bosque hay ahí? ¿hay pinabete? ¿hay pino? Eh, pino, puro pino. Ok, excelente. Estamos bien. ¿Tenías otro ejemplo? Sí, 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 ¿alguien más? ¿que quiera compartir? ¿lo hay, Henry? ¿sí? Sí, yo soy de la ciudad, y en la ciudad conozco más que todo parques ecológicos que son de servicio cultural. Ah, ¿a qué parques ecológicos? Bueno, ¿qué ciudades? ¿is Guatemala? La de Guatemala, la de Guatemala. Ok. Está el de Jacarandes de Cayalá y el de Canafuyú, que son de zona 16. Ah, ya están. Y la asociación, que está en un barranco y está en la zona 5. Ah, excelente. Aquí en Guatemala, ¿verdad? Sería Cayalá, dijiste. Jacarandes de Cayalá, Canafuyú. Canafuyú, sí, es otro. ¿Y cuál otro? Parque Ecológico en la Asunción. Excelente. Y estos son culturales, ¿verdad? Ahí casi solo las tifoliadas hay en eso, ¿verdad? Exacto. Excelente. Gracias, compañero, por esos ejemplos. A pesar de que es la ciudad más grande, pero tiene sus áreas todavía ahí. Están aguantando esa presión, a ustedes esa presión. Ok. Otro, otro departamento, jóvenes. Ya llevamos Baja Verapaz, llevamos Totonicapán, llevamos San Marcos, Contejutla. Nos faltan otros, otros dos ejemplos ahí. ¿Escucho? 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 Excelente. Mencionanos unos, compañero. Pues, así como en el caso de los servicios de aprovisionamiento, pues, desde hace varios tiempos, pues, toda la zona de Escuintla abastece azúcar básicamente a nivel local internacional y internacional. Ok. Aparte de la caña de azúcar, ¿qué más podemos hablar de algunos lugares que tengan especies forestales ahí? que estén sirviendo de aprovisionamiento. ¿Algún bosque que hayas visto por ahí? Así como el hule también. Pero, ¿alguna finca en especial que tenga bastante extensión de hule, plantado, o que estén aprovechando leña, madera de ese bosque, o látex? ¿Qué conozcas? Ingeniera, de camino a Santa Lucía por Cocales, hay una finca que produce directamente hule. Ah, ya. Bueno, Cocales, vamos a dejar ahí producción de hule, entonces. Pero ahí extraen hule y madera también, o solo hule? Solo látex. Sí. Este, sí, fíjense. Ok, ¿solo látex? El hule es para la producción de látex, pero he escuchado que la madera lo que hacen es para uso energético. Ah, excelente. Sí, lo están aprovechando, ¿verdad? Cuando ya cumplió, ¿verdad? Con su ciclo, entonces lo aprovecho. Ok, excelente, compañero. Vamos a ver si hay otro ejemplo ahí, jóvenes. Yo dije, decime, para anotar el listado. A Izabal, excelente. ¿Qué dice Izabal? ¿Qué tiene? Fíjense que allá lo que hay bastante son árboles de hule. Ah, bueno, ¿en qué parte específicamente? Mencionanos algunas aldeas que tengan hule. Pues, mi aldea donde yo vivo se llama Buenos Aires y ahí siembran hule, también siembran en Río Dulce, en Los Amates, en Puerto Barrios, en el Estor. Pero vamos a ver Buenos Aires, ¿a qué municipio pertenecen? A Livingstone. Ah, bueno, excelente. ¿Y tenés, y sabes, por ejemplo, qué clon es el que siembran ahí, por lo menos? Ay, no recuerdo. Ah, bueno, ahí lo averiguás después y nos lo contás otro día. Bueno, está bien, sí, ahí lo que producen es látex y ya cuando termina la producción del árbol venden la madera para hacer tarimas. Ah, ya. Sí, y también en las pineras que hay lo que venden en la madera. Ok. Bueno, estamos bien, entonces estamos con el hule, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera mencionar algún lugar? Ingeniero, yo cuento con dos, uno de servicios culturales, uno de servicios de aprovechamiento. ¿En qué lugar? En Coatepeque, en el país. Ya. Ajá, este, ahí en servicios de aprovechamiento igual, en la aldea Las Palmas y la aldea Betania se presenta lo que es el cultivo de hule con el clon RRIC que es el que más utilizan por aquella zona de Ingeniero. Ya. Y en servicios de regulación se encuentra un parque ecológico en el mero centro de Coatepeque el cual es cuidado con una asociación que se llama Amigos del Bosque de Ingeniero, el cual está en cuenta con un asedero de agua y el bosque de verdad natural de Ingeniero. Ok, excelente. Ese está en Coatepeque, ¿verdad? Ajá, el parque ecológico, sí. Ya las, igual, las plantaciones de hule igual, pero en otras aldeas aledañas. Ok, muchas gracias compañero. Entonces ya tenemos Coatepeque, ¿otro lugar jovencitos? Tenemos Quetzaltenango también, ¿otro lugar? ¿otro ejemplo jovencitos? Bueno, si me tocara mencionarles por ejemplo y colóquenlo ahí en el listado, yo les puedo dar por lo menos, perdón, ¿alguien quería comentar? Yo ingeniero. ¿De dónde? ¿De qué lugar? De Jalapa. Bueno, cuéntenos, ¿qué hay en Jalapa de áreas con bosque? Está un lugar que se llama Pino Dulce en Colis, que tiene senderos ecológicos, tiene piscinas, tabañas para hospedarse y varias cosas. Ok. Solo ese lugar tenemos ahí en Jalmata, ese es de Mataquescuintla, ¿no? Sí, es ingeniero y también hay otro lugar que cuenta con canopi y queda en, se llama, yo creo que es por Potrero Carrillo, pero no estoy muy segura cómo se llama el lugar. Ah, ya, Finca o Ablanca creo que va a ser. Cerro Alto se llama. Ah, Cerro Alto, ok, bueno, pensé que era la finca de Agua Blanca, ok, Cerro Alto, excelente. ¿Solo esas dos tenemos en Jalapa? También hay un lugar que tiene aguas termales que queda como camino a, se llama, se llama la monta, que es camino a la montaña, pero no sé cómo se llama la verdad. Ah, ya, mire, y tienen volcán ahí, ¿no? Porque ese también es, es, es volcán Humay. Ah, bueno, Humay también es área protegida y se cumple esa función, ¿verdad? De conservación, regulación y de repente hasta aprovisionamiento para los locales ahí, excelente. Ok, ¿alguien más, jovencitos? Bueno, ya sacamos, sacamos un listado, entonces ya cumplimos con, con lo de la tarea número uno. Tenemos que hacer un cuadro comparativo, jóvenes, entonces, por ejemplo, si me toca hacer una comparación entre una planta de maíz o entre una planta de maíz, pues de plano, que vamos a aprovecharle ahí un pino, por ejemplo, un pino maximinoi. Ese sería mi cuadro comparativo. Del cuadro comparativo puedo empezar a enumerar lo que yo puedo aprovechar del árbol de pino. Por ejemplo, el árbol de pino, las acículas para adornos navideños, las acículas como, como adorno de, de, ejemplo, para algunas ceremonias. Estamos hablando del cuadro comparativo, eso es lo que ustedes tienen que hacer con alguna especie de su zona o la que ustedes consideren ahí que pueden, que pueden enumerar. Seguimos, seguimos con el pino, el pino, pues puedo extraer yo la corteza, puedo extraer, aparte de la corteza, pues la corteza utilizarla como sustrato, ya sea para orquídeas, o tilancias, del mismo pino, pues yo puedo aprovechar la madera, la madera puede ser con fines para leña, puede ser madera para cerrío, ya sea para construcción, entonces ahí seguimos hablando del pino, de los estróbilos, puedo hacer artesanías también, hasta artesanías navideñas, ¿qué más puedo trabajar? Bueno, la resina, puedo extraer la resina del pino y la resina del pino, pues la voy a utilizar yo ya sea para algunas cuestiones, algunos eventos ceremoniales o bien de la resina, pues yo puedo transformarla y elaborar aguarrás, o sea que vamos aprovechando todo, puedo elaborar carbón de la corteza, o sea, ahí le di algunas generalidades. Ok, ahora si hablamos en el caso del maíz, estaríamos hablando que provee alimentos, por ejemplo, el grano, los granos de maíz, se puede utilizar el fruto para confines energéticos, o sea, que se puede utilizar para cocinar alimentos, ¿qué más? Las hojas también se utilizan para envolver tamales, ¿qué más? Bueno, del maíz, pues puedo elaborar tortillas y algunos, los alimentos en general, pues puedo enumerar algunos cuantos, ¿qué otra función cumplen, jovencitos? Algo más que nos podamos, bueno, de la caña, la caña de maíz, pues la doy para alimento, para ganado, ganado bovino, ¿qué más? Algo más que puedo utilizar yo del maíz, bueno, la parte de la flor del maíz, pues es utilizada con fines medicinales, según me recuerdo yo y si se utiliza, entonces, no sé, algo más que pueda agregar yo del maíz, pero si nos ponemos a enumerar a detalle, pues puedo sacar más, ¿verdad? Puedo ir sacando más, entonces ahí hice un cuadro comparativo entre una especie agrícola o una, podría ser una especie frutal o podría ser una especie latifoleada, un cedro, una caoa, puede ser un pino, entonces, ahí hicimos ya un cuadro comparativo, no sé si hay alguna pregunta en relación a ese cuadro comparativo. Ingeniero, solo son las especies que vimos ahorita en lo que dijeron los compañeros. Ah, pero yo les dije, ah, bueno, las especies o me está hablando de los servicios. No, para hacer el cuadro comparativo. Ah, usted es una especie que usted considera, ahí sí, es libre, ¿verdad? Usted puede alguna especie que han dicho los compañeros o puede ser alguna que usted escoja, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Ok, algo más, jovencitos, alguna consulta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, bueno, entonces, en relación a la importancia, nosotros ya podemos hacer ya un breve resumen, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los bosques? Si ustedes ya sacaron su listado de los servicios, esos servicios ecosistémicos, pues, yo creo que ya es, ya tenemos suficiente información para, para agregarle algo a la importancia de los bosques, aparte de lo que ustedes leyeron ya en esa guía, entonces, de momento, le vamos a tomar fotografía a los servicios ecosistémicos que mencionaron los compañeros, si ustedes hicieron algún listado, más el listado que de repente recopilaron ahí con los compañeros, entonces, le tomamos una foto y lo mandamos, por favor, si tenemos el cuadro comparativo, también le podemos tomar la foto, pero ahorita vía WhatsApp lo mandamos, ¿oy? Para eso nos sirve el WhatsApp, para mandar alguna información que hagamos en el momento. Entonces, ahí estaríamos, jovencitos, no sé si hay alguna pregunta, la importancia la discutimos el otro día y ya hace breve resumen y si quieren anexarlo, pues voy a habilitar también Teams el día de mañana, el transcurso del día de mañana, lo pueden subir, no sé si hay alguna pregunta. ¿Podría repetir las instrucciones ahora en la tarea, por favor? Sí, ahorita, de momento, solo vamos a tomarle una foto del listado que ustedes elaboraron de los servicios. Si ya tienen su listado elaborado, también tómenle la foto y lo mandan ahorita vía WhatsApp. Ya el resto de tareas, pues yo voy a habilitar en Teams, en el que pueden subir hoy. de manera Gracias.